Damos inicio con la información. La Fundación Fibuspan prepara una caravana ophthalmológica dirigida a niños y niñas de bajos recursos económicos. Esta caravana se realizará en los próximos días. Veamos a nota. David Huacho, director ejecutivo de la Fundación Fibuspan Ecuador, dio a conocer sobre las caravanas médicas en ophthalmología para los niños en los próximos días, especialmente para las personas de bajos recursos económicos. La Fundación Fibuspan estamos aproximando a una gran caravana ophthalmológica que vamos a realizar a partir del 28 de septiembre al 3 de octubre, en la cual queremos invitar a la ciudadanía, especialmente a los niños que tienen problemas ophthalmológicos, para que se acerquen a la Fundación a partir de este mes de agosto del 19, para que ustedes puedan ya reservar el cupo que corresponde y abrir una carpeta y un historial, para nosotros así poder ya tener pacientes pendientes para estas cirugías. Bueno, las cirugías vamos a realizar en dos lugares, en el Hospital Militar y tanto en la Fundación Fibuspan, que está ubicada en la Ciudadela Maestros de Chimborazo junto a la SPOCH y estamos haciendo la llamada a la ciudadanía para que se acercaran con anticipación y poder tener a los pacientes en reserva y así poder ayudar netamente a los pacientes de bajos recursos económicos. El chequeo ophthalmológico será completamente gratuito, únicamente habrá costos si el paciente presenta alguna otra valoración médica. Bueno, el valor de las operaciones es totalmente gratis, la única inscripción sería para las valoraciones con un tipo de equipos y tener exactamente ya la valoración completa, es valor netamente de 7 dólares, no cuesta más y todo el postoperatorio, incluyendo medicamentos ophthalmológicos, estaremos realizando la entrega correspondiente a cada paciente. Para mayor información al 238-030 o al 099-712-096. Informa Inti Noticias.